Segundo, notifíquese para los efectos legales con docentes. Señor Presidente Municipal, Señor Síndico, Señor Regidores, queda a su disposición el proyecto de acuerdos anteriormente leo por si consideran hacer uso de la palabra. Se somete a votación quien esté a favor manifestar de una forma acostumbrada levantando su mano. Quien esté en contra. Abstenciones. En los términos del reglamento, Señor Regidores, para calificar su abstención, Rector de Manuel Aguirre Aguilar, insuficiente información. Rectora Jiménez. De igual manera, insuficiente información. Gracias. 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 Gracias.